Un trailer cargado con varias toneladas de harina de maíz quedó volcado a un costado de la cinta asfáltica luego de sufrir un accidente a la altura de Bécal a consecuencia de que el conductor por el cansancio se dormitó. El trailero fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, mientras que pobladores del municipio de Calquiní, principalmente de la localidad de Bacapchen, rapiñaron la carga de la unidad en presencia de la policía, al ser superados en número de personas.